Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como activar o como poner el DPI en celulares Motorola No les había traído en celulares Motorola, es casi lo mismo de otras versiones que les había traído Pero si en tu caso quieres saber en específico para los celulares Motorola, te voy a enseñar en este momento Ya es Motorola con Android 12, nos vamos a ir a configuración que en este caso sale aquí ajustes Y si no nos vamos a desplazar a la barra de arriba para abajo y nos vamos a meter en la tuerquita Después nos vamos a desplazar hasta la parte de hasta abajo, hasta abajo donde está sistema en la parte de abajo Nos sale acerca del teléfono, nos vamos a meter en acerca del teléfono y vamos a desplazar ya estando aquí todo hasta la parte de hasta abajo Y ya que estemos en la parte de hasta abajo nos va a aparecer una opción que dice número de compilación Lo vamos a tocar 5, 6 o 7 veces, normalmente en 5 veces que lo toquen se habilita el modo desarrollador Lo vamos a tocar, número de compilación varias veces hasta que nos pida la contraseña ¿Qué contraseña? porque muchos se preguntan aquí ¿Qué contraseña? Es la contraseña con la que tú desbloqueas tu celular Entonces pongo la contraseña y regreso Ok, ya puse la contraseña y ahora le voy a poner en continuar Y ya, ya eres desarrollador Entonces nos vamos para atrás Nuevamente para atrás Ok, nos vamos a meter otra vez a configuración para ver donde apareció Nos vamos hasta la parte de hasta abajo Y me imagino que va a aparecer en sistema Efectivamente Todo lo hicimos en acerca del teléfono Pero ahora nos vamos a meter a sistema En sistema nos vamos a meter a la opción nueva que nos aparece aquí Que dice opciones de desarrollador Desarrolladores Nos metemos Y ya estamos en opciones de desarrollador Entonces ¿Dónde está el DPI? Vamos a bajar hasta la parte donde diga pantalla Redes Entrada Ok, es en dibujo Pensé que decía pantalla pero es en dibujo En dibujo nos vamos a ir a la parte de abajo Y aquí donde dice el ancho más pequeño Que dice 411 Lo vamos a tocar Y ahí nos da la opción de subir Recuerden, entre más subimos ese número Más este DPI nos da Es decir, más sensibilidad Entre más abajo está el número Menos DPI nos da Menos sensibilidad Si tú quieres saber cuánto soportan los celulares Motorola O en específico este celular Que es el Moto G Pure Aquí te dejo una tarjetita arriba Para que tú vayas a ver cuánto soporta este celular Con eso activamos el DPI Y ponemos Cuánto DPI queremos Si en caso Si en caso de que ya Este queramos desactivar el DPI Le ponemos su DPI normal Que es de 411 Este celular Te recomiendo que apuntes El DPI original de este celular Pero si ya Lo queremos quitar Solamente ponemos el DPI Que es Le ponemos cancelar Y apagamos las funciones Esta función sale siempre aquí activa Solamente lo apagamos Lo apagamos Retrocedemos Y como Vamos a ver Retrocedemos otra Nos metemos al sistema Y ya no nos sale Opciones de desarrollador Solamente nos sale Opciones de restablecimiento Con eso cerramos Y quitamos El DPI Si en tu caso No te acuerdas Cuál es el DPI Ya hice un video tutorial De cómo saber Cuál es el DPI original De mi celular Pícala aquí arriba Te dejo otra tarjetita Para que tú veas Cómo poner el DPI original Del celular Y pues bueno Eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye